Si quieres conseguir la nueva y misteriosa skin de Piggy, solamente tienes que dejar tu buen like ahora mismo, crack. Deja tu like y vas a conseguir el día de hoy esta nueva skin. Hola, ¿cómo están, cracks del Team Diamante? Soy Heisan y ya nos encontramos en un nuevo video para el canal. Y en este video, cracks, les voy a enseñar cómo poder conseguir esta nueva, misteriosa y muy rara skin de Piggy que acaba de salir. ¿Será posible que aparezca en la segunda temporada de Piggy? Veámoslo a continuación. Hola, ¿cómo están, chicos? Ya he llegado hasta este mapa nuevamente. Y si se preguntan por qué, es porque ha salido básicamente una nueva skin. En esta ocasión estamos hablando de una skin millonaria. Es una skin que tiene mucho dinero. Bueno, de hecho se llama skin Piggy Rico. Así es como le han puesto. Es una skin millonaria, pero a ver, ¿será muy difícil realmente poder conseguirlo? La verdad es que no. Es una skin que es básicamente algo sencillo de conseguir. Yo les voy a explicar en este video cómo van a poder hacer ustedes, cracks, para poder obtenerla. Es simple. Debemos seguir un grupo. El link lo voy a dejar en la descripción. Y en breves momentos les voy a explicar de esto. Pero lo que vamos a hacer primero, obviamente, es mostrar esta skin. Y para ello nos vamos a ir a buscarla. Creo que está en el último nivel. Así que vamos rápidamente por esta zona. Subimos estas escaleras. Y ahora sí, llegamos hasta esta puerta que nos va a teletransportar. Es como un portal. Acabamos de llegar a otro lugar secreto. Ok, a ver, ¿estoy buscando este skin? ¿Será esta? No, este Piggy no es. Es el nuevo Piggy. No me lo creo. Miren nada más. Esta skin está realmente genial. Chicos, creo que... A ver, esto es ya más que todo una opinión personal. Y creo que me gustaría ver una skin de Piggy así parecida en esta segunda temporada. Creo que sería una buena idea. Que aparezca tal vez dentro de un castillo. Si quieres conseguirla solamente tienes que unirte a este grupo. El link lo voy a dejar abajo en la descripción. Una vez que te unes a ese grupo... San, ¿qué más debo hacer? Tengo que tal vez pasar un mapa. Tengo que buscar un objeto escondido. No, crack. Una vez que te unes a ese grupo, vienes directo al mapa. Y ya puedes conseguir esta nueva skin. Espera, a ver. Me... Me caí de frente justo con la pared. Chicos, como les dije. Es muy fácil poder conseguir esta skin. Una vez que ustedes se hayan unido al grupo. Vamos a pasar ahora mismo a ir a buscarla. Bueno, ya estamos aquí cerca. La verdad es que no ha sido nada complicado. Vamos a conseguir rápidamente esta skin. Creo que es una de las más rápidas que hemos conseguido hasta el momento. Pero de todas formas, recuerden ver mi video anterior en donde les mostré cómo conseguir la skin virtual de Piggy. Esta skin si era, digamos, más complicada. Pero ahí les mostré con todos los pasos cómo pueden hacer ustedes para poder obtenerla. Ok, todavía hay otras skins que nos falta conseguir. Como por ejemplo estas de aquí. Si ustedes quieren que suba un nuevo video obteniéndolas, díganmelo en los comentarios. Y ahora, acabo de conseguir el emblema. Ustedes también, cracks. Nueva skin para el Team Diamante. Pero miren nada más. Pero miren qué es esto. Qué elegancia la de Francia. Miren chicos, tiene una corona. Tiene una capa real. Además, tiene una especie de armadura real. Pero qué es esto, sinceramente. Tengo que confesarles que me agrada mucho este skin. Incluso se parece bastante a la corona que ya tenemos puestas nosotros. O sea, lo del Team Diamante. Y creo que este skin tiene muchas cosas interesantes de las cuales me gustaría hablar. A ver, antes de comparar con otras skins de Piggy. Vamos a... ¿Pero qué pasa? A ver, esto... ¿No conocí este túnel? Recién me doy cuenta de este túnel. A ver, una vez más. Es otro túnel secreto. ¿Y a dónde me lleva esto? A ver, nos acercamos, cracks. Vamos a buscar... Esto es como una especie de... Es como un desierto. Un torneo o algo así. Acabo de llegar a otro mapa. Bueno, hay que aprovechar entonces para poder narrar aquí un poco sobre las características principales de este skin. Bueno, tengo que serles sinceros y creo que una de las cosas más llamativas de este skin es obviamente su vestimenta. El traje. Vamos a comenzar por ahí. Características. La corona. Interesante. No se ha visto hasta el momento en la primera temporada ninguna skin así. Vamos a hablar también de el traje. La capa. Esto también le da algo, digamos, de peculiaridad. Hablando también de esa armadura de oro que tiene. Obviamente este es un skin real. Se trata de un Piggy real. Pero también, chicos, tengo que comparar. Creo que me parece muy parecida al skin de la abuela de Grandmother que sale en Piggy. Ustedes ya sabrán los que han comprado ese skin que sale en la tienda oficial de Piggy. Se parece un poco, pero el color de los ojos sí es diferente. Y de eso vamos a hablar en un momento. Bueno, creo que otra de las cosas llamativas de este skin obviamente es ese cetro real que está llevando. No, este Piggy no te ataca con ese bate, con ese bat, o sea, con el que los demás te atacan. Te ataca con un cetro real de oro. Vaya, eso sí está interesante. Bueno, como les estaba mencionando hace un momento, chicos, he entrado ahora mismo donde están las otras skins para poder, digamos, hacer algunas comparaciones con las demás. El traje es muy parecido a la abuela Piggy. Pero los ojos, los ojos sí son diferentes. Tal vez parecidos a Ellie. No, los de Ellie son un poco naranja. Estos son amarillos. Se parece al skin de Buttigieg, por ejemplo. Y otra skin que podríamos mencionar es la de Tiger. Y otra skin también que podríamos mencionar. Miren, aquí estamos. Esta es la skin de Buttigieg. Se parece muchísimo en los ojos. ¿Y saben qué teoría me hace pensar esto? Ya que hay infectados con colores de ojos diferentes. Creo o tal vez por alguna razón se me ocurre que pueden haber pociones que te den una infección diferente a las otras. Es por eso seguramente que hay un grupo de infectados que tienen el color de ojos rojos, otro amarillos, otro verdes y así. De colores diferentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Todas las pociones serán realmente igual o afectará diferente a cada uno de los usuarios o skin que consigan esta poción? Bueno, esta es una teoría que hace poco se me ha ocurrido. Voy a buscar un poco más de información a ver si les subo un video explicando esta nueva y misteriosa teoría, cracks. He llegado hasta otra zona donde hay más skin extrañas. Como estamos viendo por aquí, algunos son parecidos, más que todo en el color, digamos, de los ojos, lo que nos indica la infección. Sí, efectivamente, cracks, esta es una skin infectada que sí nos va a atacar. Está interesante. Se los mencioné hace un momento. Me gustaría que aparezca tal vez en un nuevo capítulo, que aparezca en un castillo. ¿Será posible? Espera, espera, ¿qué? Un saludo para este crack que me había saludado hace un momento. Me han reconocido y eso que estaba con el traje. Muy bien, voy a aprovechar ya que estamos con este skin para poder de alguna forma buscar otro emblema. Y de paso que también vemos la cinemática y es lo que vamos a hablar ahora mismo. Bueno, es una skin... A ver, ¿se puede decir rápida? No es tan rápida, chicos, pero eso sí, no es lenta para nada. Ahora, digamos que en velocidad podría compararlo de alguna forma con algunas skins. A ver, vamos a mencionar algunas, como por ejemplo, es un poco más rápida que la skin de Piggy que aparece en el capítulo número 1. Es más rápida, eso sí, pero tampoco es que sea, digamos, tan veloz. Es un poco difícil explicar la velocidad que tiene este skin, ya que yo considero que es más rápida que Piggy del capítulo 1. Pero a la vez no es tan rápida como Ellie, que aparece en el capítulo número 9, La Ciudad. Así que, chicos, podríamos decir que tiene una velocidad promedio. Interesante la skin. Interesante también la dinámica que le han puesto. Esto me parece que es una, digamos, buena alternativa para que aparezca entre las nuevas skins de esta segunda temporada. Esperemos realmente que Minitoon o algún desarrollador pueda tenerlo en cuenta. Me parece, la verdad, bastante interesante. Imagínenselo saliendo en un castillo donde podamos llegar tal vez con George o tal vez con Sissy. ¿Quién será? ¿Quién va a ser cracks? Esta es una pregunta que muchos nos hemos estado haciendo, digamos, el personaje principal de esta segunda temporada. ¿Seremos los mismos policías o tal vez alguno de los sobrevivientes de la segunda, de la primera temporada cracks? Me refiero a George. Tal vez al mismo Pony o tal vez a Sissy. ¿Ustedes qué opinan, chicos? La verdad es que en la última cinemática que vemos en el capítulo número 12 de la primera temporada, observamos que estos tres cracks dicen que van a ir a buscar, obviamente, la cura. Así que esto me ha dejado pensando si realmente alguno de ellos se convertirá en el personaje principal de esta nueva y segunda temporada de Piki que ya aparece en unos días. Por último, me gustaría dar una opinión personal sobre este skin. Me parece interesante, me gusta el diseño, aunque ya vieron que creo que lo que más resalta de este personaje es ese cetro, las coronas y también obviamente la capa y esta armadura. Cosas que no se habían visto nada parecido anteriormente. Lo cual, digamos, me parece también algo llamativo y que se podría dar una opción para que aparezcan tal vez en un nuevo capítulo. Bueno, también quiero mencionar que, obviamente, chicos, si quieren conseguir esta skin solamente tienen que unirse al grupo de esta usuaria que sale aquí. Justo le han puesto un pequeño espacio dentro del mapa y recuerden que el link directo está abajo en la descripción por si desean unirse. Bueno, a recomendación personal, si ustedes desean, simplemente únanse, consiguen la skin y luego, si desean, pueden salirse del grupo. Y, bueno, de todas formas, si quieren apoyarla, aquí está el nombre de esta usuaria y abajo en la descripción está su link que lo han puesto ya en este mapa. Así que, chicos, soy San y conmigo será hasta la próxima. Y, bueno, cracks, aquí están los saludos que todos estaban esperando. Los saludos para ustedes, chicos, y recuerda que si deseas ser saludado en el próximo video, deja tu like y tu comentario positivo. Y, bueno, mis amigos, hasta aquí llegaremos en este guapo video de hoy. Recuerda que si te ha gustado puedes dejar tu buen like. También te invito a suscribirte y, por supuesto, activar la campana de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Dicen por ahí que si dejas tu like conseguirás esta nueva skin. Bueno, algunos lo dicen, hay que creerlas también, cracks. Deja tu like y suscríbete. Yo soy Heisan, el Rey Diamante, y conmigo será hasta la próxima.